Este 2 de diciembre se dará a conocer el nuevo Balón de Oro de la temporada y la lista de favoritos para llevarse el galardón están a la orden del día. Nombres pesados como Salah, Mane, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Van Dijk y Leo Messi son los que más se repiten para llevarse el Balón de Oro, pero al parecer el listado se reduciría a tres nombres en concreto, Messi, Van Dijk y Cristiano Ronaldo. ¿Pero quién es el favorito para ganar este Balón de Oro según las estadísticas? Los números es lo que manda en el fútbol y por ello aquí vamos a hablar del favorito pero desde las estadísticas. Para la elección del Balón de Oro de la revista France Fútbol votan 211 periodistas especializados por cada país y valoran tres factores principales. Primera, las actuaciones individuales y colectivas durante el año, es decir, todos los títulos o palmarés que alcanzó durante la temporada. Segundo, evalúan la clase del jugador, este punto hace referencia al talento individual del futbolista y el fair play que aplica durante los encuentros. Y tercero, pero no menos importante, también se evalúa la carrera futbolística de cada jugador. Dicho todo esto, revisamos los números de Messi, Van Dijk y Cristiano en la temporada. Lionel Messi alcanzó la liga con el Barça y a nivel individual se llevó su sexta bota de oro y fue elegido como el deves de la FIFA. Su gran deuda de la pasada temporada es sin duda la UEFA Champions League donde quedaron eliminados tras la debacle en Anfield. A pesar de esto, es precisamente su rendimiento individual en la Champions que lo coloca como uno de los favoritos, ya que terminó como el pichichi del certamen con 12 goles. El rendimiento de Leo Messi la pasada temporada fue superior al de sus contrincantes, sumando 48 goles y dando 17 asistencias en 52 partidos disputados entre Liga y Champions. En la actual temporada, a pesar de su lesión, los números de Messi son bastante buenos. Ha disputado cinco partidos de Champions donde ha marcado dos goles, mientras que en la Liga ha disputado ocho encuentros y ha marcado ocho goles, es decir, un tanto por partido. Virgil van Dijk es el segundo en la lista. El holandés aparece como claro favorito para el Balón de Oro de la temporada tras alcanzar la máxima competición a nivel de clubes con el Liverpool, la UEFA Champions League donde tuvo un rol protagónico en la conquista de la orejona. Van Dijk fue elegido como el MVP de la final de la Champions y también como el jugador del año de la UEFA superando precisamente a Cristiano y Messi. Además en la Premier también fue reconocido como el mejor jugador de Inglaterra. Lo complicado para Van Dijk es que hace muchos años un defensa no logra ganar el Balón de Oro. Los números en cuanto a goles y asistencias son bajas y es entendible por la posición en que juega. Entre Champions y Premier suma seis goles y en total ha dado cuatro asistencias. En la actual temporada, el nivel de Van Dijk no es igual de bueno que el de la pasada temporada. En 19 encuentros que ha disputado en la temporada, solo en dos ocasiones logró con el Liverpool mantener la portería en cero. Y el tercer candidato para este Balón de Oro es Cristiano Ronaldo que no puede faltar en el podio de cada año. El plus adicional de Ronaldo que sin duda pesa y que sus otros rivales no tienen es haber alzado un título con su selección. Cristiano logró la Liga de las Naciones con Portugal siendo pieza clave en la conquista del Sertamben, convirtiéndose en el máximo goleador de la Liga de las Naciones en la fase final y ganando precisamente a la Holanda de Virgil van Dijk en la final. Con la Juventus también alzó dos títulos en su primer año como Bianconero, logrando el calcio italiano y la Supercopa de Italia. Sus números a nivel individual son bastante buenos, aunque no al nivel que nos tenía acostumbrados con el Madrid. En la Champions alcanzó seis goles en nueve encuentros y dio dos asistencias. Aquí el uso es superado por Messi, quien sumó 12. En el calcio logró sumar 21 goles en 31 partidos y dio ocho asistencias. Como lo dije, los números de Ronaldo son bastante buenos, pero no al nivel de cuando estaba en el Real Madrid que por lo general pasaba de los 30 goles. Ojo, hay que tener en cuenta el número de partidos que disputó también. En la actual temporada y no hace mucho, el uso ayudó a clasificarse a Portugal a la Euro del 2020. Con la Juve en la Serie A ha disputado 10 partidos donde ha marcado 5 goles, en lo que va de Champions ha disputado cinco encuentros y ha marcado un gol. Futboleros, estos han sido los números de los tres favoritos para el Balón de Oro. Sin duda Messi tiene una gran ventaja sobre Vandai y Cristiano, quienes de seguro también darán batalla este próximo 2 de diciembre. Cuéntame aquí abajo en los comentarios quién es tu favorito para llevarse el Balón de Oro de este año. ¡Gracias!